Realmente es muy emocionante y admirable a todos los muchachos que pudieron soportar semejante clima que hoy estamos viviendo. Si nos remontamos a 1982, realmente es increíble cómo pudieron sobrevivir los que volvieron. Y los que quedaron, creo que este es un homenaje que venimos desde muy lejos del Chaco a nuestra tierra a brindarle homenaje a nuestros hermanos y a todos los que volvieron. Aunque ellos no se consideran héroes, todos son héroes, tanto los que quedaron como los que volvieron. Para mí es un orgullo y creo que para las otras chicas también estar acá, en este lugar donde estuvieron la mayoría de los chaqueños, al cual yo los conozco. No nombro porque quizás me pueda olvidar de algunos y no sería justo, pero realmente les admiro a los chaqueños, a los correntinos, a todos, a todos los excombatientes de la Argentina que pudieron sobrevivir en este semejante clima que yo jamás me imaginé que iba a venir y poder conocer. No sé si podré llegar mañana, pasado, cuando, a Monte Harrier, que es donde estuvo mi hermano, que es donde murió mi hermano, que creo que ahí va a ser mi emoción, mi terrible emoción, porque trataré de buscar algo que quizás encuentre de él y me lo puedo llevar, aunque sea lo más mínimo. Creo que ahí voy a terminar de cerrar mi duelo, aunque el duelo lo voy a terminar de cerrar el día que mi hermano se ha identificado, que fui una de las precursoras en el tema de la identidad. Realmente no puedo seguir hablando porque hablar de los muchachos que quedaron es muy emocionante. Es muy triste, es una herida muy abierta, muy, pero muy abierta, que está muy sangrante en estos momentos, pero tratamos de estar fuertes, tratamos de seguir, seguir y seguir. Mis pies están congelados, pero no importa. Tengo sangre Gómez, como dijo don Echeverría. Realmente Gómez fue uno de los mejores soldados, y creo que todos fueron los mejores soldados, no solamente mi hermano. Todos salieron con sus agallas a pelear. Bueno, Aníbal, no puedo seguir hablando. Gracias, Norma. Bueno, lo mejor para vos, y bueno, esperamos que este viaje sirva justamente para sanar tu herida, cerrar ese círculo que lo traes ya hace 33 años. 32 años, exactamente. Yo creo que lo terminaré de cerrar el día, nunca se va a cerrar, pero más o menos un poquito cuando sean identificados todos, no solamente mi hermano, sino todos. Ojalá viviera la familia Benítez, cuando esté identificado, cuando se haga la identificación, que aún hoy lo esperan, que son dos abuelitos, al cual yo siempre los visito, que viven en la zona de Napenay, del Chaco, que fuimos con un doctor a visitarlo y nos encontramos con esa cruel realidad, que ellos los esperan, que fue Ernesto Alonso a decirle que su hijo falleció, y ellos no creen, porque yo volví y me dijeron, no, él va a volver un día, hija, él va a volver. Y ojalá que esos abuelitos sigan el día que sean identificados, que yo creo que va a ser muy pronto.